9-11 Music Bebé, tú eres mi bebida Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder Tú eres mi bebida Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder 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 Bebé Bebé Bebé, tú eres mi bebida Tus besos a mí me ponen mal Bebé Bebé, tú eres mi bebida Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder Bebé, tú eres mi bebida Tú eres mi bebida Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder No te quiero perder 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 Bebé Bebé, tú eres mi bebida Tus besos a mí me ponen mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!